¿Fue una victoria realmente necesaria? Buenas tardes Gaby, sí, hermosa victoria. Sufrimos un poco ahí en el 1-1. Pero bueno, llegó el penal justo y Mati lo convirtió en gol y bueno, lo sacamos adelante. Parecía que se le escapaba la victoria frente a un rival que siempre ha sido difícil para Camba. Sí, sí, era un partido difícil, sabíamos, pero bueno, ya se tenía que cortar la racha negativa contra este equipo. Y bueno, nada, le metimos ganas, le metimos corazón, le metimos juego y bueno, lo sacamos adelante. ¿Imagino que por tu altura pocas veces hiciste goles de cabeza? No, todo lo contrario, tengo un par de saltos, tengo un par de anticipos de cabeza. Pero bueno, sí, todos me tienen allá abajo, pero bueno, sale un salto y bueno, sorprendo ahí cada vez en cuando. Bueno, y un triunfo que sirve para tomar confianza. Sí, sí, obvio, obvio, ahora meternos a seguir entrenando como venimos entrenando todos los días, a la mañana, con frío, nos cuesta. Pero nosotros tenemos el objetivo que Campacere tiene que estar en lo más alto por la gente, por la ciudad y bueno, vamos por eso. Gracias.